Bueno, la reunión puntual a la que fui invitado tiene que ver con el proyecto de ordenanza mediante cual se declara la emergencia de los cementerios de la ciudad de San Salvador de Jujuy, específicamente de los cementerios municipales, que tiene que ver concretamente con la falta de disponibilidad de espacios físicos reales para las inhumaciones. Este es un hecho que ya se viene dando desde hace seis meses a esta parte, en lo que vienen a ser los segmentos, los nichos y los mausoleos para los que tiene disponible o que tenía disponible las diferentes necrópolis dependientes del municipio. Quedan algunos lugares todavía disponibles, pero tienen que ver con los mausoleos y los nichos privados, razón por la cual hoy estamos colapsados en un 100%, amerita esta ordenanza de emergencia que facultaría al Ejecutivo Municipal a poder iniciar gestiones para la adquisición de tierras, para la construcción de un futuro cementerio y a ir viendo todas las alternativas que nos puedan llevar a tener una pronta solución respecto de la emergencia planteada. ¿En la reunión se pudo ver el consenso de los concejales con respecto a este tema? Sí, gracias a Dios hubo un consenso generalizado de toda la comisión, obviamente que plantearon algunas alternativas, algunas modificaciones que son válidas, que para eso son estas reuniones, para que podamos ponernos de acuerdo en los diferentes puntos que tienen que abarcar esta ordenanza, pero en definitiva el objetivo por el cual se ha hecho la reunión y el motivo del proyecto de ordenanza tiene un consenso generalizado. Quiero destacar también el trabajo conjunto con el Ejecutivo Municipal, tres secretarios nos han visitado en estos últimos días, creo que es importante decirlo, porque muestra una actitud de los distintos funcionarios públicos municipales hacia el Consejo Deliberante y hacia debatir las iniciativas que realmente debemos destacar. Puntualmente en este caso hemos abordado lo que es el proyecto de ordenanza de emergencia en los cementerios municipales, como ya habíamos dado a conocer, hay muy pocos espacios, la verdad que esto es un servicio que el municipio debe garantizar, y en ese sentido estamos debatiendo una iniciativa que lo que busca es posibilitar el cumplimiento efectivo de esta prestación. También ha sido objeto de tratamiento, si bien no es parte del proyecto de ordenanza, la necesidad y recalcamos una y otra vez de contar con el servicio de cremación en el ámbito de nuestra provincia, particularmente en nuestra ciudad, creemos que es fundamental porque ha cambiado la cultura y la forma de muchos vecinos de dar última disposición a sus difuntos, y en ese sentido contar con este servicio es fundamental para nuestra ciudad y por supuesto para garantizar lo que es el servicio dentro de los cementerios. Vamos a trabajar en estas semanas a fin de buscar los acuerdos necesarios, los consensos necesarios. Estaban presentes concejales de todos los bloques políticos y han manifestado su acompañamiento y comprenden la necesidad de esta ordenanza, así que seguramente en las próximas semanas tendremos ya el dispositivo listo para poder avanzar en su sanción.